Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con lo que estábamos hablando, amigos, Pedro Sánchez está en una situación límite, muy complicada. Miren lo que dice esta noticia, dice, desolación en Moncloa. Sánchez da por perdida la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don José Ángel y compañía, ¿bien? Aquí estamos, aquí estamos, pasándola, ¿no? Bien. A pesar de los ataques de algunos invidiosos a su canal de YouTube, ¿no? Bueno, es que siempre tenemos que estar ahí. No hay que decirlo, amigos, ha sufrido recientemente. A la guardia alta. Ha sufrido, y seguramente que ha sido de fuego, amigo, que eso es lo peor de todo. Don Fernando, lógicamente la amnistía cada día es más difícil que salga adelante. Si saliera adelante la amnistía tendría los días contados. Sánchez tiene a todo el mundo ya en contra, a todo, y solo tiene a favor a aquellos que quieren destruir España. Pero, ojo, llega la Comisión de Venecia, Europa está en pie de guerra por las relaciones de Putin y Puigdemont. Se ha iniciado una comisión de investigación dentro de la Comisión Europea. Llega la Comisión de Venecia. Está todo en contra de Pedro Sánchez. Los tractores, las tractoradas también en las calles. Esto yo creo que es la tormenta perfecta para tomar a Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que a cualquier otro, es decir, Sánchez es un perdedor que jamás debería de haber tenido la osadía, no la osadía, digamos, la temeridad, la temeridad propia más de un orate descontrolado. O sea, realmente es que has perdido y has perdido la mayoría, no solo tú, contra un partido que ha sacado muchos más diputados que tú, sino que el bloque de centro izquierda está claramente por debajo del bloque de centro derecha. Él no puede decir que pone en marcha un gobierno progresista cuando es falso. No lo tiene. Él solo está apoyado por partidos separatistas de derechas. En su izquierda, en la izquierda, incluso le acusan de que está entregado, está en brazos de un partido de ultraderecha, como califican a Junts desde muchos sectores de la izquierda, ¿no? En fin, pero bueno, independientemente de esto, el otro día cuando tumbó la amnistía a Junts, que verdaderamente se creía que no iba, pero claro, es que Puigdemont sabe que no le va a cubrir a él. O sea, el trato, el único motivo por el que Junts decidió investir a Pedro Sánchez fue porque le había, bueno, por darle una oportunidad, yo creo que tampoco se lo creía en el tonto, pero por darle la oportunidad de que efectivamente iba a ser capaz de poner en marcha una amnistía que iba a permitir que Puigdemont, en un plazo razonablemente breve, pues se paseara libremente por Barcelona. Esto yo creo que ya Puigdemont lo ha descartado. Pero es que además la amnistía ha sido tumbada por mayoría absoluta en el Congreso. Y no es nada baladí. O sea, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, lo decía ayer con toda claridad. O sea, es que ya está viciada, es que ha sido tumbada, igual que lo decía el letrado constitucional del Congreso, que ha sido purgado por oponerse a esta ley inconstitucional de la amnistía. Ha sido tumbada y el procedimiento está viciado. Es decir, que si ahora vuelven a intentar pasarla directamente de la Comisión a tramitarla, lo que nos encontraríamos ya es que se acabaría cualquier posibilidad de argumento legal por parte incluso del Partido Popular para que esa amnistía la pudiera dar trámite en el Senado. Con lo cual ya tendríamos garantizado bloqueo institucional absoluto. Pero es que además es muy dudoso que Pudemón pudiera apoyarla. Y hoy lo ha vuelto a recordar, lo ha vuelto a decir Junts, si no admite todo lo que Pudemón exige para la amnistía, y es una amnistía total absoluta que cubra los delitos de alta traición y que cubra también a todo tipo de terrorismo. Bueno, esto es una situación que el propio… No, el martes pasado, que fue de la semana pasada, ¿no? Cuando se tuvo la amnistía, estuvieron en contacto Bolaños y Pumplido. Si no admitió entonces las negociaciones, o sea, las exigencias de Junts, y que él admitió en su momento a última hora, o con el tema de la votación de los dos proyectos, es porque Pumplido les dijo que ahí no podía ser. Es decir, ahora mismo está atado de pies y manos Pedro Sánchez en el tema de la amnistía. Primero, que Pudemón no creo que pueda llegar. Luego, el tema de la ley de enjuiciamiento criminal es que hasta se la está criticando la propia Yolanda Díaz. Eso tampoco es una garantía que le dé a Pudemón la posibilidad de decir, bueno, yo voy a estar en unos pocos, en breve, en España. Hay que decir que Junts siempre ha dicho que en el momento en que se promulgue la amnistía... Acérquese un poquito al micrófono, porque se está cortando un poquito la... Pues es una pena, porque a ver si... Ahí, ahí, ahí. Ahora mejor. Sí, sí, sí. Estupendo. Pues digo que al final es una situación que Junts siempre ha dicho que la amnistía no puede ser. Ahora la apruebo y dentro de X tiempo, cuando todo se pase, todo tipo de edad, ¿podrá llegar a España Pudemón? No, no, eso no es lo que quiere Junts. Bueno, a Junts le da una oportunidad, pero yo creo que en este momento ya saben que esa oportunidad está prácticamente tumbada. Pero es que además la propia ley está tumbada. O sea, no solamente lo ha dicho el letrado purgado, y bueno, el letrado mayor que pude socialista, el actual letrado mayor, Fernando Galindo, es que está en este momento fuera de sí, tan fuera de control, con los nervios tan a flor de piel, que se ha negado a acudir y a dar la cara a la Comisión de Venecia. Era la tercera persona que había dicho la Comisión de Venecia con la que quería contactar. Bueno, ha pasado una espantada. O sea, es que esto es una cosa verdaderamente en que de porte refiere... No sé si se está oyendo bien, Jesús Ángel. Sí, se está oyendo regular. De todas formas, vaya usted terminando y... A ver si podemos... Bueno, en teoría está como todos los días, pero a veces, bueno, puede ser a lo mejor la red o lo que sea. Bien, pues es que la situación, digamos que en Moncloa lo saben, por supuesto, cuando Sánchez salió después de la votación con ese aspecto y con esa cara, no era ningún paripé. Era una situación que le había dejado muy tocado, seriamente tocado. Y conforme van pasando los acontecimientos, y usted también lo ha comentado, lo que está pasando ahora mismo con las tractoradas y lo que va a venir con el transporte, es que España ha reventado. En este momento España ha reventado. Sánchez está en una situación precaria. Otra cosa es que sea un auténtico irresponsable temerario, que se quiera agarrar como sea, pero bueno, es una situación muy sin salida. Muchas gracias.